Esta noticia ha estremecido al país y sigue dejándonos sin habla. Fue protagonizada por una niña de 14 años, una niña pobre que murió en el desamparo. Daniela Vargas padecía miocardia dilatada y vivía con una cuidadora del cename, ya que en su entorno familiar había sido abusada sexualmente. Su enfermedad la obligó a trasladarse a Santiago para ser trasplantada del corazón, solución que le fue negada por el Comité de Ética de la Red de Salud de la Universidad Católica por su situación precaria, un tema que después de dos años sale a la luz pública y que tiene al gobierno, al cename y la misma universidad intentando explicar lo inexplicable. La dejaron morir por ser pobre. Nosotros no discriminamos a los niños por ser de cename. La condición económica de los pacientes no significa bajo ningún punto de vista un punto de entrada para nuestros programas. En nuestra ciudad, las autoridades ligadas a la salud dan a conocer lo que son los protocolos en materia de trasplante. Sin embargo, nadie se refiere al tema como un caso de discriminación por situación económica o social. Los equipos de salud realizamos una gestión específica para todo lo que es la donación de órganos. Hay toda una red nacional que se coordina para ver la disponibilidad de órganos y también a nivel regional. Nosotros esperamos y sabemos por los antecedentes que manejamos que en el ministerio se toman todas las medidas para poder lograr que las personas tengan sus órganos a tiempo. Tenemos un equipo en el hospital que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, que toma contacto con la familia, que intenta sensibilizarlo, pero es un tema que no está presente hoy en nuestra región y aparentemente es algo que no se conversa dentro de la familia. Pero nosotros tenemos como objetivo ir aumentando esto, ya para beneficio de las personas que están esperando un órgano, porque eso significa continuar con su vida. Para quienes ejercen la medicina, el tema debiese tener otro tratamiento más apegado a la ética. Se supone que tenemos una ley de no discriminación, por lo tanto no podemos discriminar. Entonces, una situación precaria. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de que es una situación que ese órgano le sirve a otra persona que tiene mayor expectativa de vida, pero yo en el caso de la madre quisiera que fuera mi hija y que no se la discriminara. Bueno, desde el punto de vista ético, o de la bioética, obviamente parece algo bastante contradictorio y bastante reñido con la ética. En el informe emanado desde el Comité de Ética del Hospital Clínico de la Universidad Católica, se explica que su precariedad impediría el correcto tratamiento posterior al trasplante, cosa que fue avalada por el Coordinador Nacional de Trasplantes, José Luis Rojas. En este caso, insisto, no es que ella haya dicho no al trasplante, le dijimos no mientras se resuelven este tipo de cosas. Y estábamos en ese proceso dentro de un mes de lapso y lamentablemente ella fallece. Daniela Belén Vargas vivía en un hogar asignado por el Cename en Chiloé y desde su familia se hacían las gestiones para que regresara a vivir con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!